Se acercan los fines de curso también en las actividades extraescolares, como la que ofrece la Escuela de Música del Colegio de Lourdes, que cerró su curso académico con un recital que interpretaron los más de 150 alumnos que la integran. Un concierto de la Escuela de Música de Lourdes ya final de curso. Tuvimos uno en Navidad, concierto de profesores, hemos tenido un añito movido, con motivo del décimo aniversario, hacemos ya diez añitos en la escuela, y bueno, pues con esto hacemos ya el colofón del curso escolar. En esta ocasión no son los que actúan, son los propios niños, y nada, ellos pues muy ilusionados, muy nerviosos, los maestros también, muy ilusionados y muy nerviosos, y los padres con muchas ganas de ver el resultado de un añito más en la escuela. Música y baile en el escenario de la Casa de la Cultura de Coim, para poner el broche a un curso en el que los alumnos han vuelto a ser protagonistas, con todo lo trabajado y aprendido en el año, donde además de la música se trabajan otros valores que completan el proceso educativo de los estudiantes. Martina, cuéntame qué hacéis en la Escuela de Música. Bailamos. ¿Pero qué tipo de baile? El baile. ¿De danza, flamenco? Yo lo sé. Y también jugamos. ¿Te gusta participar en la Escuela de Música? Sí. Bueno, ya termina el curso, ¿te da pena o alegría? Pena. ¿Sí? ¿Quieres continuar? ¿Qué bailes hacéis en la Escuela de Música? Uno que se llama el merengue de los dinosaurios. ¿Te gusta participar? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta participar en la Escuela de Música? Mucho. 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 CC por Antarctica Films Argentina